Una nacional haitiana denunció este jueves que fue víctima de atraco mientras se transportaba dentro de un vehículo que suponía pertenecía a una ruta de transporte público. La afectada narra el hecho en donde le sustrajeron varios documentos de identidad. Un carrito que viene de Tenales, yo me voy a aquel hospital, yo le dije, Pamacoli me dijo que sí, después yo subí la guagua, a uno que me dijo, pásate la mano así, y la carterita estaba así, yo la tenía la cédula y los documentos para ir a consultar, ya se me la llevó la cédula y todo. ¿Y la cartera con todos los documentos? Se me la quitó así mismo, estaba así, cuando yo lo abrí me la tiró en el piso del carro, ya se fue el carro, yo tenía el celular ahí abajo, por eso no me la quitó el celular también. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.